La entrevista de hoy en Noticias Colombia. Bien, son las seis con treinta y dos minutos de la mañana y continuamos con más en esta primera edición de Noticias Colombia y recibimos aquí con nosotros a doña Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a quien agradecemos este espacio para poder conversar sobre los retos que tiene la institución, las propuestas que ya ella ha empezado a plantear y pues en general algunas dudas que también ya los mismos oyentes ustedes nos han ido planteando, así que esperamos poder abordarlo todo en ese espacio, por lo menos aprovechar bastante el tiempo. Doña Marta, bienvenida a Noticias Colombia y muchísimas gracias. Muy buenos días, Lorena, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan, un gusto estar por acá planteando las propuestas en las que vamos a trabajar y también con muchas ganas de escuchar las consultas, las dudas, hay muchas, vieras todas las que recibo yo todos los días, evidentemente una institución tan importante y tan grande, pues en esas estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo y tratando de consolidar la seguridad social de este país. Doña Marta, bueno, una llegada inesperada en primer lugar también, ¿verdad? Después de la salida de don Álvaro Ramos, asume usted la presidencia ejecutiva, ¿qué es lo primero que se encuentra? ¿Cómo se encuentra la caja de seguro social? ¿Ya ha podido hacer un balance general? Sí, Lorena, realmente dentro de mis propuestas iniciales y como usted recordará, yo en la sala constitucional participé en la sentencia que se dictó por efectos de las listas de espera, así que ahora estoy del otro lado, del que tiene que ejecutar la resolución de la sala constitucional y bueno, con una gran motivación porque entiendo perfectamente la necesidad que el país tiene de bajar esas listas de espera, aclarar esas listas de espera, qué es en realidad, cuál es en realidad la necesidad de del país, en materia de cirugías, en materia de exámenes, eso es fundamental, Lorena, ese es un punto medular y desgraciadamente cuando llego, lo primero que pregunto, precisamente en temas de mamografías, ¿verdad? Consulto que cuál es la campaña que va a hacer la caja costarricense del seguro social para este mes, que para mí es fundamental, yo llevo años participando en temas de lucha contra el cáncer y específicamente cáncer de mama, y me indican que no se hacen campañas específicas precisamente por los atrasos que hay en las mamografías, y claro, eso me da una alerta importante, ¿verdad? De que podemos estar fallando en un tema fundamental, que es la prevención de la salud, o sea, la caja tiene que enfocarse más en prevención, que en curación, y esos atrasos de meses y años pueden estar generando situaciones de profundizar o agudizar enfermedades que se pueden prevenir a tiempo, y que si para mí el primer punto es la parte humana, ¿verdad? Generarle la menor afectación en la salud a las personas, pero si alguien quisiera verlo desde el punto económico, también es un ahorro importante en tratamientos y logramos a tiempo detectar enfermedades como cáncer de mama, y además me encuentro que la unidad de listas de espera está devolviendo 10 mil millones que no se ejecutaron este año, entonces, ante ese panorama, pues, lo que se planteó incluso con la ministra de salud fue la posibilidad de hacer una especie de barrida de todas las mamografías, evidentemente tenemos que hacer un lapso de un plazo razonable que queden a un mes de espera, a un mes y medio de espera, pero no meses, años, y además hay que también determinar la urgencia, una mujer que tiene una situación particularmente sensible o delicada, la actuación de la caja debe ser oportuna, razonable, y que atienda siempre el bienestar del asegurado y de la asegurada. Entonces, básicamente, Lorena, lo que estamos tratando de hacer, esto es como, tal vez como un plan piloto para lograr bajar al máximo en todos los hospitales, ese atraso que se tiene en mamografías, con la triste noticia, que no tenemos el dato exacto, inicialmente me hablaban de 9 mil mamografías, y el día miércoles ya estábamos en 30 mil mamografías, entonces, como usted comprenderá, tenemos que hacer de 9 mil a 30 mil, tengo un rango totalmente diferente, entonces, estamos haciendo una importante verificación con todas las direcciones regionales, con la gerencia médica, para poder determinar el número correcto, y además estamos contando con las ONGs que hacen un trabajo importantísimo en esta materia, yo las admiro de verdad que mis respetos a todas esas mujeres y hombres que apoyan en estos procesos de lucha contra el cáncer, y ellas también van a ser nuestros nuestros apoyos en esta lucha por bajar esas listas de esperas en temas de mamografía, evidentemente yo comprendo que no solo es este tema el que está pendiente, tenemos cirugías, sobre todo la parte ortopédica, que es como el, la debilidad más grande, y en ortopedia además tenemos que comprender algo que es relativa, es es relativamente trascendente, pero no solo en ortopedia, sino en toda la seguridad social, y es el, el, como la pirámide poblacional se invierte, y vamos cada día a ser más, los que vamos a integrar la población adulta mayor, que sí o sí va a tener problemas de cataratas, de cirugías de ortopedia, rodillas, caderas, y tenemos que en retrospectiva, planificar, entendiendo como primer elemento, ese cambio generacional, que ya, ya nos alcanzó. Sí, que ya, que ya nos agarró tarde, doña Marta, un saludo de parte mía, acá desde la cabina de Colombia, y gracias por estos minutos. En este mismo marco, usted lo mencionaba, entiendo el contexto también del mes de octubre, fortalecer toda la atención en la prevención del cáncer de mama, se también en este marco de, de un mes emblemático para esa lucha, pero usted bien lo decía, cada, cada asegurado tendrá su, su, su propia realidad, su urgencia, su necesidad de médica, y, y creo que, que coincidimos todos en que las listas de espera es la principal preocupación de, de los, de los asegurados. Ahora, le quería preguntar, y en todo en este marco de la discusión económica, de que si la caja está quebrada o no, primero su, su opinión al respecto, porque sabemos, ha habido diferentes criterios desde el punto de vista político, inclusive a lo interno de la institución, pero sí me llama la atención, usted habla, por ejemplo, de, en este, en esa atención de listas de espera, de recursos que estaban disponibles y que no han sido ejecutados adecuadamente, también en el presupuesto del próximo año, revisándolo, me parece que hay una partida de veinte mil millones de colones para fortalecer toda esa estrategia de listas de espera. Como todo en el país, pareciera que el recurso no es el, el que se necesita al cien por ciento, todavía seguirá siendo insuficiente, pero si hay recursos, se encuentra usted una, una gestión, tal vez no la más adecuada, en ese recurso disponible para atender la principal necesidad de los asegurados, doña Marta. Bueno, muy buenos días y un abrazo a la distancia. Yo le puedo decir que nosotros aprobamos el presupuesto, me parece que fue la semana pasada, la última semana de septiembre, con muchas observaciones que no fueron, fueron atendidas en ese momento, porque el presupuesto nos llega, tome, aquí está lo que hay que aprobar, lo que hay que llevar a Contraloría, y tenemos hasta el treinta de septiembre. La mayoría de los miembros de junta directiva, hicimos observaciones, y muchas de ellas tenían que ver con los tiempos de listas de espera. Quedamos en ese momento en que vamos a revisar para la primera, el primer ajuste presupuestario, precisamente, el, las sumas y los tiempos que se están poniendo como reto para la caja costarricense del seguro social, me parece que se estaban poniendo como quinientos días como reto para las listas de espera, sobre todo creo que era el tema de ortopedia. A la mayoría de los miembros de junta directiva estos quinientos días no nos parecen razonables, creemos que el reto debe ser mayor, también aquí hay que recordar que a nivel de sala constitucional, me parece que el mayor plazo que se permite, digamos, en los recursos de amparo es de seis meses, por lo que no estaríamos ni siquiera cerca, y estaríamos todavía asumiendo esa gran carga, pero les digo gran carga, del costo que generan todos los recursos de amparo que se ganan en la sala constitucional, y que además vienen a incorporar personas en la lista de espera, quitando el espacio a otros que tienen meses y años de estar en la lista de espera, ¿verdad? Ese es un tema que definitivamente la caja no ha logrado abordar de la mejor manera, yo sí creo que en ese aspecto debemos buscar alternativas diferentes, lo que se ha hecho siempre no funciona, y para mis efectos, o sea, una lista de espera de este nivel, cuando la sala constitucional dicta la sentencia estructural en materia de listas de espera, andaba la lista por alrededor de 130 mil, hoy podemos estar en 180 mil y subiendo, ¿verdad? Se me indicaba que para diciembre podríamos estar en 200 mil personas en listas de espera, entonces... En todas las áreas. En todas las áreas, exacto, pero aquí lo más grave, más que la cantidad, es la extensión de esos, digamos, de esos años de espera, que agrava muchísimo la situación de la persona, y ni para qué les digo su calidad de vida. El otro día hice una consulta, y esa información todavía me la deben, es cuánto, cuánto generan incapacidades la espera de estas personas por una cirugía, y temo que son montos importantes para la seguridad social, pero aparte de eso, son personas que podrían estar postradas, ¿verdad?, que no pueden movilizarse adecuadamente, y que tienen que seguir esperando hasta que tengan un espacio. Y aquí, desgraciadamente, y siempre lo he dicho, quienes se ven más afectado con estas listas de espera, son las poblaciones más vulnerables, las personas que tienen menos recursos económicos, y eso no se vale, eso no se vale, porque ustedes y yo, si en una emergencia vamos a hacernos una mamografía, o vamos a pagar un examen afuera, pero las personas que no tienen el recurso económico, se les hace sumamente complicado, y su dependencia con la seguridad social es absoluta. Entonces, en ese sentido, trabajar fuerte en las listas de espera, sin lugar a dudas, es una de las prioridades que yo voy a tener, pero claro, si a la par no hago un trabajo importante en consolidar una estructura fuerte de la seguridad social, poco voy a ganar en bajar listas de espera, si eso no va a tener continuidad en el tiempo. Y en relación a la pregunta de si la caja está quebrada, yo, yo, mi consulta por lo menos, o lo que yo me cuestiono es si con los recursos que tiene la caja está dando el servicio que los asegurados se merecen. Solo para darles una idea, el hospital de Limón, el hospital de Limón es de una trascendencia importantísima. Imagínense que si Limón tiene una situación particular, tiene prácticamente un acceso, ¿verdad?, en la ruta 82. Si se diera cualquier situación, prácticamente queda aislado. Entonces, tener una estructura sólida que dé el máximo de tratamientos y que pueda implementar gran cantidad de cirugías y que tenga sus especialistas, que eso es otro tema. Y ya casi vamos a ese. Creo que es fundamental y en este momento se me indica que no hay recursos, ¿verdad? Entonces, el punto es ese, o sea, que la caja tiene, recursos los tiene, porque tenemos un presupuesto de cinco billones, pero la médula es estoy dando el recurso, estoy dando la atención, estoy dando el servicio público, el servicio público, no es cualquier servicio, es un servicio social, pero de carácter público. Y de vida o muerte. Que merece la población costarricense, o estoy sobrellevando con lo que tengo, y a como puedo, voy resolviendo. Ese es el punto medular. Y en este momento, para mis efectos, Limón es urgente, y no tenemos los recursos económicos, tendremos que buscar incluso financiamiento, y yo me he comprometido a que eso lo voy a hacer como también otra de las prioridades, pero ahí es el punto, ¿verdad? Faltan evais, hay un número de evais importantísimo que construir. Entonces, todos esos temas, ¿verdad? Son relevantes y cuando usted ve, por ejemplo, algunas decisiones y que la mayoría se pone podría afectar la sostenibilidad financiera, entonces ahí es donde uno se cuestiona, ¿verdad? Porque la sostenibilidad financiera de una entidad que maneja el sistema de salud costarricense de forma fuerte en algunos temas, cuando usted llega al tercer nivel, a los hospitales, a una operación, la situación es muy buena. Pero el punto es si todos los niveles de atención están dando una buena atención al usuario. Doña Marta, muy puntual, nos quedan pocos minutos, muy puntual para aclarar con respecto a esto, por favor, las mamografías, mamografías, en un mes estarían todas listas, de acuerdo con lo que ustedes logren encontrar, muy puntualmente, por favor. Por dicho, el presidente nos dio tres meses. Parece que está más complicado, entonces. Es que no tenemos el detalle exacto. Eso lo vamos a tener pronto. Muy bien. Pero lo más importante, lo más importante, Lorena, es que esto ha reactivado ese deseo de las mujeres de hacerse sus pruebas y también de los hospitales y de las clínicas para reactivar las listas de espera. Yo espero esta semana ya tener el dato y sobre ese firmar un convenio con el INSS para que el INSS nos colabore en la solución a las mamografías. Lo que sí le puedo decir es que a lo más en quince días vamos a tener la ruta para poder avanzar en este en este plazo otorgado para bajar las listas de espera. Eliminarlas, como ustedes saben, es complicado, pero bajarlas al máximo de manera que no se ponga en riesgo la vida de las mujeres. Muy bien. Ahora, con respecto al tema de los especialistas, ayer el Ministerio de Salud lanzó una plataforma también para que puedan inscribirse quienes están ya pues registrados ante el colegio de médicos, es que este es otro tema también. Bueno, decían también desde el SINAME, desde el sindicato de médicos especialistas, que sí, además de la falta de personal, está la falta de espacios para poder realizar este tipo de todas las cirugías y diferentes necesidades que se tienen, cómo ir trabajándolo también de forma paralela. Y doña Marta, muy puntual, porque nos quedan varias consultas, por favor. Rápidamente, rápidamente. El tema de los especialistas es un apéndice importantísimo de las listas de espera. Y en ese sentido, ya hemos venido trabajando, ya hemos visto con el CENDEIS el requerimiento del país. Y créanme que es un tema al que hay que ponerle muchísimo, muchísima atención, pero estamos viendo absolutamente todas las alternativas, y ese comunicado es precisamente una de las opciones que estamos viendo. No es un tema de una sola solución, tiene varias, pero hay de corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, lo que se comunicó ayer definitivamente es una de las opciones que tenemos que validar con el Ministerio de Salud, pero el país está en una necesidad y ausencia de especialistas, que si no se atiende ya a lo largo de cinco años, esto va a pasarnos una factura muy importante, no solo en listas de espera, sino en la atención de nuestra población. Sí, doña Marta, la Caja es una institución sumamente compleja, ¿verdad? Por todo lo que significa esto de la parte de salud, garantizar también la sostenibilidad, requiere por ahí todo ese conocimiento económico, ¿verdad? Y está el otro gran pilar, que es la otra gran preocupación de los oyentes, y cada mes lo recibimos, las preguntas de cuándo pagan las pensiones, que por qué las pensiones no suben, todo esto, y está la preocupación de si se requieren nuevas medidas, qué tan fuertes esas medidas, las nuevas generaciones como Lorena y yo, por ejemplo, no tan nuevas ya, pero si vamos a tener pensión o no, ¿verdad? Toda esa preocupación, usted lo manejaba muy bien en el Ministerio de Trabajo, en esa lucha en los primeros meses contra pensiones de lujo, que en la Caja sé que las pensiones no son tanto de lujo para la gran mayoría de los asegurados. ¿Cuál sería esa ruta? ¿Si tienen que tomarse medidas, doña Marta, o todavía están en análisis, algunos cambios nuevamente en edad, en cuotas? ¿Qué podemos decirle a los oyentes que tienen esa otra gran preocupación también? Realmente estoy en la recopilación de información, incluso me parece que esta semana le solicité al gerente de pensiones que me haga un señalamiento de cuánto significa, cuántas sumas hay pagadas de más por personas que han fallecido, está pendiente de entregarme ese número, porque al igual que en el Ministerio de Trabajo pretendería generar acciones como las que ahí se hicieron para tener de manera rápida la información de cuando una persona fallece y ya debería dejar de recibir su pensión. Eso está pendiente, son trabajos que hay que hacer de mucha relevancia, así como los cobros de los montos que tiene el sistema de seguridad social. Estoy enfocándome básicamente en esos primeros aspectos antes de poder analizar el detalle de cambios y al sistema que ustedes saben que eso son sumamente complejos cada vez que se señala que hay que aumentar porcentajes o que hay que subir edad. Yo creo que el primer elemento que tenemos que analizar es si la institución está haciendo lo más efectiva y eficiente en el uso de los recursos públicos. Sí, y recordando, doña Marta, Lorena y oyentes, que todavía está la reforma para entrar en vigor ya en muy pocos meses, todavía en el 2024, correcto. Entonces, todavía queda algún tiempo. Lorena, casi que ya la última pregunta para doña Marta, prometiéndole a los oyentes que vamos a habilitar otros espacios acá en Colombia, en otros programas también para poder abordar muchos de esos temas que sé que son sumamente sensibles, Lore. Creo que sería importante, doña Marta, pues darle acciones inmediatas tal vez a los oyentes que nos están escuchando y que tienen algún procedimiento pendiente. Personas nos han estado escribiendo también que sus hijas, hijos están esperando desde hace tiempo por una cirugía, por una operación, por atención, ¿verdad?, urgente. Y bueno, ¿qué se le dice? Entonces, ¿qué acción inmediata pueden tomar las personas que quieren y que son parte de esas listas de espera? Que vayan y pregunten, que sigan esperando, ¿qué se les dice? Bueno, básicamente yo creo que es una injusticia decirles que vayan y pregunten porque la obligación es nuestra, ¿verdad? Nosotros, la primera acción que tenemos que definir es si vamos a tener una lista de espera centralizada o si vamos a mantener listas particulares y les voy a decir por qué, aunque sea de forma regional. El Hospital de San Carlos es un hospital que hay que reconocer un esfuerzo importante. El Hospital de San Carlos me indican que está prácticamente por cumplir, o sea, dejar por fuera las listas de espera y más bien colaborar con otros hospitales. Eso es muy relevante y imagínese usted terminar con sus listas de espera y tener la posibilidad de traer pacientes de otros lugares a que se operen o que tengan. Hay unas cirugías, por ejemplo, las de hernias que no son tan complicadas y que las podrían hacer, incluso aquí en clínicas, áreas de salud de segundo nivel, pero a mí lo que más me urge es, y creo que eso ya está definido, determinar cuál infraestructura está disponible para que pueda ayudar en esas listas de espera. Pero como número uno, yo creo que lo fundamental es unificarles y depurarlas, depurarlas. O sea, yo tengo serios, serias dudas sobre personas que pueden repetir en uno y otro hospital y básicamente eso es lo que nos surge, depurar listas y unificarlas. ¿El Hospital de San Carlos, el que tiene más bajas y el que tiene más lista de espera? Bueno, en general los de San José, obviamente por la cantidad de población, Calderón, México y San Juan. Ok, muchísimas gracias, doña Marta, y quedamos atentos también a una próxima conversación para poder abordar otros temas y más ampliamente, pues darle seguimiento a todos esos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente. Gracias a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Noticias Colombia. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, Alan. Nos vamos. Nos vamos, así terminamos. Ya viene Colombia Deportiva, más noticias once con treinta. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana.